...confiesa que su aportación al Carnaval de Tarifa... ...pasa por su gran interés en disfrazarse... ...una afición que mantiene desde que era pequeña... ...de familia carnavalera y participante en agrupaciones... ...Soraya Ramos Ortiz ha recibido con gran orgullo su título... ...el de ninfa del Carnaval de Tarifa en esta edición del 2013... ...la noticia la recibía esta misma mañana... ...y la recibía con lógico asombro. "...sí que estoy muy contenta, muy orgullosa... ...vamos de ser yo este año la diosa del carnaval de mi pueblo... ...la verdad es que sí". "...no te lo esperaba desde luego, según nos estás contando ¿no?". "...la verdad es que no, vamos, me ha pillado de sorpresa... ...la verdad es que no". "...sin embargo sí que eres muy amante del Carnaval de Tarifa ¿no?". "...sí, la verdad es que sí, me gusta... ...me gusta estar los carnavales... ...y si tuviera oportunidad de estar en la Chirigota, vamos, estaría". "...hombre, no se te ha planteado nunca la posibilidad... ...pero harías todo lo posible ¿verdad? ...por estar, según nos has dicho". "...sí, la verdad es que sí, vamos, si a mí ahora mismo me dicen... ...venta una comparsa, una Chirigota, pues los ojos cerrados me iría, vamos... ...la verdad es que sí, porque me gusta". La temática de este año, el circo, le da juego para pensar... ...en las muchas posibilidades que se le brindan ahora... ...eso sí, apuesta por un tipo calentito y cómodo... ...aunque no renuncia a divertirse también con los colores y tejidos... ...que realcen sus cualidades de buena moza tarifeña. Soraya Ramos Ortiz es madre de un niño de cuatro añitos... ...y también éste irá caracterizado como merece la ocasión... ...sobre todo ahora que su madre es ninfa del carnaval. Soraya tiene un hijo de cuatro años, a cuatro añitos... ...¿ya le estás inculcando tú este amor, esta carencia en la fiesta? Sí, la verdad que sí, pero él es muy, vamos, el paso de todo, la verdad que sí... ...él no sale a mí, sale a su padre. ¿Sí? Sí, no. ¿Lo vas a disfrazar este año? Sí. ¿Vas a de pescar con la escuela? Imagino que como ninfa tendrás que optar a lo que es la temática de este año... ...que es el circo, ¿no? ¿Lo tienes ya pensado? Sí, la verdad que sí, he estado hoy comentando con Marilu y le hemos estado hablando de... ...de qué nos vamos a disfrazar, bueno, ¿de qué me voy a disfrazar? Todavía no lo podemos saber, no, Soraya no te atrevas a decirlo, ¿no? No, todavía no, esperemos el día que mejor sea, mejor una sorpresa, digamos... ...que saberlo ya. Estar frente a todo el gran público tarifeño se le hace un gran reto... ...lógicamente, con 21 años, asumir esta responsabilidad pesa en cierta medida... ...eso sí, se hace con dedicación y muchas ganas y confiesa... ...que sentirás cierto escalofrío cuando esté sobre el escenario. ¿Crees que vas a tener corte, te vas a sentir un poquito tímida... ...cuando estés allí sobre el escenario, en Sancho Cuarto Bravo, en la calzada... ...con muchísimo público, ¿cómo lo esperas? ¿Te cortarás un poco o tú eres valiente para esas cosas? Ojo, un poquito sí me voy a cortar, porque vamos, yo no soy mucha valante, digamos... ...pero vamos, haremos todo lo posible y no tener mucho corte. El carnaval de tarifa ya tiene también a su ninfa. Comenzó así la cuenta atrás para unas fiestas que comenzarán propiamente... ...con la presentación de agrupaciones del día 17 de febrero... ...en la Plaza Cinco de Oros. ¡Gracias!